ok parece que ya empezamos bienvenidos sean a un nuevo tutorial con muchos que hago no hoy vamos a ver cómo podemos hacer nuestro propio sistema de imágenes con movimiento o sea se mueven con la música pues para crear algo bien chulo algo así como esto miren miren por ejemplo aquí yo les voy a enseñar paso a paso cómo crear su propia animación ok bueno para empezar lo primero lo primero necesitan tener internet explorer 9 firefox la versión la última versión que tengan el silver light que más necesitan que más necesitan obviamente está operativo windows vista windows 7 en windows 7 para correr estas animaciones es algo que a mí no me gustó mucho pero necesitan dejar un simple wallpaper en sus computadoras en windows 7 como bien saben se puede hacer transiciones de varias imágenes de vida cada tiempo no media hora cinco minutos de que ustedes ya pero desgraciadamente gracias maldito helicóptero desgraciadamente si tú usas eso estos el sistema de imártir se crece pues no puedes usarlo vale meta les voy a dar un pequeño preview de lo que hace en el sistema de imártir pues esperamos a 10 horas a que se abra mi pinche reproductor vientos vientos vamos a agregar una rueda copyright copyright así que vamos a agarrar vamos a ver si si no nos dan copyright por estas madres ya saben cómo es youtube de mierda aguanta acá está vamos a ver si nos dan copyright aquí miren cómo pueden ver se mueve con la música aquí miren pou aquí miren aquí a ni ah y ¡Suscríbete al canal! 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 Pero yo creo que ya me estoy muriendo Ok Ay maldita tos Vale no Voy a ver lo que me faltó Ok con la goma de borrar Aquí escoge con el click secundario Van a poner escoger el borrador de fondos No pero a ver La clave es el borrador mágico Y automáticamente va a borrar Todo del fondo Todo eso ¿Por qué? Porque pues no lo necesitamos Pero es como les digo En esos cachos Que no alcanzamos Maldita Maldita tos Aca Esas partes Las vamos a borrar Si hay que tener un poco de paciencia Cuando hagan esto Porque pues si es un poquito Laborioso Pero créanme Una vez terminado Se va a ver genial Ok 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 Ahí me pasé No Me borran Borran Todas estas cosas No se tienen que ver Ya que Es el Chin 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 Ya me pasé Me emocioné Con el borrador Este tipo de cosas No se tienen que observar Ok Eso si que se lo pueden dejar Esto de fondo Porque se ve muy muy bien Ahí Así que vamos a agarrar otra vez El borrador mágico Y borramos Todo esto Que está en blanco Todo lo que está en blanco Como les voy a repetir Tengan cuidado De lo que están borrando No se les voy a pasar algo Ahí está Ok Bien Entonces así de fácil Y sencillo Le quitamos el fondo Ok O sea tiene que quedar Transparente esto Porque es una imagen La vamos a guardar Como una imagen png Aquí vamos a darle En guardar como Como ven Ahí está la primera La que editamos Pero esta vez Le vamos a poner El nombre de Mine Mine.png Así Ok ¿No? Bien Entonces bien Entonces Ya está Ya queda editado ¿No? Nos vamos a la carpeta Y como verán Ahí está Está mine Este Este pues No le veo caso ¿No? O sea El fondo Lo podemos escoger Nosotros O sea Podemos agregar Lo que sea A una imagen A ver No tengo yo ¿Qué podemos hacer Con el fondo? Es que si se vería Muy simple Aunque podríamos jugar Con los colores Con los colores Y efectos De la imagen Para crear Algo más padre Por ejemplo Vamos a hacer esto Vamos a abrir otro Y vamos a volver a abrir Y vamos a jugar Con las Con los colores ¿No? O sea Vamos a agregarle ¿Qué podemos agregarle? Es que se O sea Podemos No Si yo quiero Quiero agregarle ¿Qué podemos agregarle? ¿Qué podemos agregarle?